¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, solamente para que nos acompañe un poco más sobre la guerra y el día de hoy vamos a ver cómo vamos a trabajar la importancia de comercializar los productos de las empresas, 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 de las empresas y de las empresas. Entonces, lo que vamos a aprender hoy es por qué vencer en Amazon. ¿Cuál es la diferencia entre SBA y SBA? Vamos a entrar a lo que es directamente lo que se utiliza de Amazon. ¿Por qué vencer en Amazon SBA tal vez que lo que se utiliza de Amazon SBA y tal vez más que lo que se utiliza de Amazon SBA a nadie que vencer en Amazon? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este trabajo? Bueno, entonces, empezamos y utilizamos mucho al formato. ¿Por qué vencer en Amazon SBA? Amazon es una de las empresas que nos presenta y tiene dos palancas muy fuertes. Bueno, de nuevo, dando el paso de inicio a la presentación, Amazon es una empresa de servicios de servicios con dos palancas muy fuertes desde la tecnología internacional. Amazon tiene, a nivel mundial, 11 marketplace activos en más de 109 centros, en más de 109 centros, en más de 109 centros, en más de 109 centros internacionales. Entonces, Amazon es una plataforma, un marketplace realmente es muy interesante para poder visitar a los mercados internacionales. Ahora, ¿por qué utilizar Amazon? Entonces, cuando trabajamos en e-commerce, realizamos un análisis, un análisis por medio de una plataforma, que se llama, no sé si la conocen, pero, igual, me la dejo para que puedan revisar el análisis de la plataforma, que nos permite realizar las plataformas de marketplace más relevantes en el nivel internacional. ¿Cuál es la relevancia? La relevancia es el número de visitas que tienen las plataformas a nivel online de los usuarios que interesan a la plataforma. Esto le da la relevancia a estas plataformas. Los visitas es traer la música, una digital web, una herramienta gratuita, donde podemos ingresar y ver, por ejemplo, a nivel mundial, el top ranking mundial. Tenemos a Amazon, que es el número uno, que es la principal plataforma para e-commerce de marketplace, ¿no? El número dos, tenemos que iré, el número tres, Amazon Japón, ¿no? El número cuatro, Ratsuki, que es una plataforma japonesa. El número cinco, Amazon Alemania. El número seis, este. Este es la plataforma de productos de su mano más grande de internet internacional. El número seis, este es el tres. Ocho, Walmart, el número nueve. Amazon Inglaterra. Y Amazon Inglaterra. Entonces, como puedes ver, Amazon es una de las plataformas más grandes de la universidad. Y el tema que es el COVID. Entonces, por ahí tiene la relevancia. Ahora, en los últimos tres meses, lo vimos en total de, ya, en los últimos tres meses, a agosto de la universidad, la plataforma que tiene 2.4 millones de usuarios que han ingresado a la plataforma. Estos mil millones de usuarios. Entonces, es que es tal importancia que nosotros, como clientes o como empresas, que queremos ingresar a un mercado, a un mercado de destino internacional. Estamos, y lo vamos a ver más adelante, pero tenemos acciones, ¿no? Esas acciones que me permitan tener una frecuencia en cada vez. Estas acciones son técnicas, ¿no? Estas acciones técnicas y, claro, que tenga contenido en la página web, acciones en la página web, redes sociales, y estar presentes en las principales partes del país a nivel internacional o a nivel internacional o a nivel de países. Y, como podemos ver, Amazon, en los últimos tres meses, ha tenido 2.4 millones de usuarios que han ingresado a la plataforma. Otro punto importante, siguiendo con el análisis, siguiendo el análisis para ver la relevancia de esta plataforma de acuerdo al país, tenemos que estar igual con análisis de análisis. El análisis para que, por ejemplo, que no hay siquiera, donde se tiene que aparecer los datos más grandes yroporos en la página web, que nos interrumpan cómo es el ángel de las principales 5 plataformas a nivel eeuu, La de compra, la de shop y por la de compra, es un acceso número 4, por la cantidad de negocias en los datos. Entonces, nosotros queremos ingresar al estado de unión, que tenemos que empezar, tener presencia en Amazon. Si nosotros quisiéramos entrar a España, tenemos que emprender entre las cinco principales plataformas de compañía. Tenemos que el puesto número cinco es de Amazon. Amazon es una de las principales plataformas para el e-commerce en España. Si nosotros quisiéramos ingresar a Canadá, Amazon está el puesto número cinco entre las principales plataformas, pero la principal es marketing o en compra. De la misma manera en Alemania. En Alemania tenemos que entre las cinco principales plataformas. En la quinta plataforma está Amazon. Igualmente Amazon es la plataforma número uno en compra con Marketplace, ¿no? Igualmente en Francia, en Francia, Amazon está en la número siete, sino igual en la plataforma número uno en Marketplace con compra. Entonces, vemos, en este momento vemos la relevancia de esta plataforma a nivel internacional. Vemos la importancia que tiene esta plataforma en los países vecinos que nosotros queremos ingresar. Es por eso que, de nuevo, valga la redundancia, tenemos que trabajar en un formato físico. Este formato físico tiene que tengamos presencia. Página web, redes sociales y marketing. ¿Qué significa trabajar en Marketplace? Trabajar en los principales mercados físicos en el mercado físico. Entonces, pueda yo ingresar mis productos para comercializar el mercado del mercado. Entonces, ahora sí, entrando un poco más al trabajo de Amazon. Aquí vemos un diagrama de cuáles son los primeros pasos para vender, ¿no? Más adelante vamos a analizar un formato de cuáles son los primeros pasos para vender. Primero es buscar un... Hay que tener claro que Amazon no hace buscar el servicio a todos los productos que interesan a Amazon. Son productos que tienen un valor agregado. El punto principal, nosotros, cuando trabajamos en e-commerce, lo que nosotros analizamos es tráfico. Tráfico a la plataforma, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos una herramienta denominada SimilarWeb, es una herramienta gratuita, donde analizamos el tráfico a las plataformas. Y en este slide, ustedes pueden visualizar el top ranking mundial de las principales plataformas de e-commerce a nivel internacional. Y tenemos que en el puesto número uno está Amazon como una de las principales plataformas para e-commerce. Seguida por eBay, número dos, número tres, Amazon Japón, número cuatro, Rakuten, que es una plataforma japonesa. Número cinco, Amazon España. Número seis, Etsy, la principal plataforma de productos hecho a mano a nivel internacional. Número siete, Aliexpress. Ocho, Walmart. Y número nueve y diez, Amazon. Entonces, Amazon es la principal plataforma o marketplace para compra y venta de productos a nivel internacional. Igualmente, podemos tener, de acuerdo a SimilarWeb, tenemos la información de que Amazon, al mes de agosto, hasta el mes de agosto, en los últimos tres meses, ha tenido visitas a la plataforma por 2.4 billones de usuarios. Esto quiere decir 2.000 millones de usuarios que han ingresado a la plataforma. Entonces, es importante que nosotros, como empresas, como PYME, podamos tener este primer acercamiento en el país de destino donde queramos llegar con marketplace. Y más adelante lo veremos. Pero cuando hablamos de ingresar a mercados internacionales o trabajar en comercio electrónico, hablamos de trabajar en un formato sistémico. ¿Qué significa un formato sistémico? El formato sistémico significa trabajar tanto página web, redes sociales y marketplace, ¿no? Es, si vamos a trabajar a país de destino, una página web adecuada para ventas para el país de destino, redes sociales activas en el país de destino que queremos llegar, y además tener presencia en los principales marketplace en el país de destino que queremos llegar. Este trabajo en conjunto es un trabajo sistémico. Nunca vamos a lograr tener, quizás, algún resultado muy importante si es que no trabajamos en conjunto o trabajamos o los trabajos son muy aislados, ¿no? Entonces, acordémonos que cuando nosotros ingresamos a un país, lo que nosotros estamos haciendo es un embudo de conversión. Y este embudo de conversión estamos en la parte más superior, que es reconocimiento de marca. Y para llegar a ese reconocimiento de marca es todo un trabajo previo que debemos de trabajar y realizar tanto en página web, redes sociales y marketplace, ¿no? Voy a pasar esta sección muy rápidamente, donde tenemos, por ejemplo, el ranking por país, ¿no? Si nosotros analizamos, tenemos Estados Unidos. Si queremos entrar a Estados Unidos, acá está el ranking de las principales cinco plataformas. Amazon está en el puesto número cuatro, pero es la principal plataforma para compras. Compras. Igualmente, en España, Amazon está en el número cinco, pero es la principal plataforma para compras en España. En Canadá está en el puesto número cinco y de la misma manera es la principal plataforma para compras en Canadá. Igualmente, en Alemania, Amazon está en el puesto número cinco. Acordémonos que SimilarWeb nos analiza el tráfico y es una de las principales plataformas. Amazon es la principal plataforma de compras en Alemania, ¿no? Y de la misma manera en Francia está en el número siete, pero es la principal plataforma de compras en estos países. Entonces, volvemos a validar que Amazon es una de las principales plataformas a nivel internacional y donde tengo que tener presencia si quiero ingresar a uno de estos países de destino, ¿no? Ahora, lo que vamos a analizar en estos momentos son los primeros pasos para vender en Amazon, ¿no? Entre los primeros pasos que hay que tener es que hay que buscar un nicho. Este nicho de mercado hay que buscar productos que tengan valor agregado, ¿no? Como habíamos, como siempre se trabaja, estos productos tienen que tener un valor agregado donde me permita buscar un nicho de mercado y que el producto no sea un producto estándar, que no tenga un precio o el target o el precio de venta sea muy bajo, sino medio alto, y buscar un nicho de mercado. Para eso hacemos análisis de ranking de venta de productos en Amazon. Cada producto en Amazon tiene un código, que es un código ASIN, y con ese código ASIN se puede hacer análisis de producto para ver cuáles de los productos están más posicionados en la plataforma de Amazon. Otro punto importante es que, por ejemplo, una cosa es, para poner ejemplos, ingresar con nips de cacao, o cacao orgánico, porque nosotros, es un producto que ya se reconoce en el mercado. El mercado ya lo conoce, consume el producto, pero es diferente ingresar con harina de canigua, ¿no? Que quizás ese producto es un producto que, si bien es cierto, en Perú regionalmente nosotros lo conocemos, consumimos, pero en el mercado americano no. Entonces, hay que buscar, hay que hacer un nicho de mercado, hay que buscar el nicho de mercado, hay que hacer un estudio de mercado, donde veamos los volúmenes de venta, cómo se está moviendo el producto, si el producto tiene rotación, no tiene rotación, es por un producto que es estancado o que no se vende, ¿no? Y una vez que tengamos eso, confirmamos el nicho, ¿no? Hay que hacer los análisis de costos de la cadena logística de Amazon, que eso lo vamos a ver más adelante. Hacemos una preparación del producto y ahí tenemos dos formatos, ¿no? La creación de cuenta de vendedor, eso quiere decir ya crear la cuenta de vendedor. Hay que comprar códigos EAN o UPC, acordémonos que a partir del año pasado, Amazon, antes podíamos comprar códigos de barra en cualquier plataforma online, ahora Amazon puso una regla que solamente sean códigos GC1 para poder, de la empresa GC1 a nivel internacional, para poder subir productos con código, ¿no? Una vez que tenemos el código, creamos el listing y una vez que tenemos el listing, hay que tener una redacción y una optimización del listado, ¿no? Entonces, se dan cuenta, tenemos por un lado, tenemos la creación de la cuenta, los códigos, la creación del listing y la redacción. Y por el otro lado, tenemos la creación de la marca. Si nosotros queremos entrar, por ejemplo, a Amazon, a Amazon Estados Unidos, hay dos formatos. Puedo generar, más adelante lo vamos a ver, pero puedo generar, por ejemplo, si es que yo tengo un registro de marca en Estados Unidos, puedo tener un home, dentro de un momento vamos a ver cuál es la diferencia de un home y un listing, ¿no? Genero la marca, si tengo el trademark, tengo que tener acciones en redes sociales, como habíamos hablado, y hacemos el registro de marca, ¿no? Además, tener en cuenta que el mercado americano hay que tener un packing adecuado para desarrollar acciones de marketing. Si es que el pack es muy básico, ya sabemos, por ejemplo, que los cafés de alta gama, en los últimos años han evolucionado en el formato del packing. Y si nosotros entramos con un café, puede ser un café de alta gama, pero con un packing muy básico no vamos a tener... Acordémonos que la primera interacción entre el usuario y el producto es vía online. La primera interacción es la fotografía, es el packing, ¿no? Y si no hay un click con el packing, simplemente el producto va a ser más difícil de vender. Entonces, eso hay que tener en cuenta al momento de salir a mercados internacionales, ¿no? Una vez que tenemos el packing, comenzamos la producción, control de calidad, fotos de listing, envío de productos a los almacenes de Amazon e iniciamos la venta, ¿no? Entonces, esos son los primeros pasos que hay que tener para ingresar a vender nuestros productos en Amazon. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque Amazon tiene diferentes tipos, pero nos vamos a centrar en dos. En seller y en vendor, ¿no? Seller, cuando uno quiere ingresar a vender a Amazon, tiene dos formatos. O entro free o entro con una cuenta de vendedor profesional. Vale, esta cuenta de vendedor profesional nos cuesta 39.99 dólares al mes y nos cuesta 39.99 y individual, o sea, gratuita. Es que si no pagamos 39.99 al mes, pagamos 0.99 por producto vendido. Esa es la diferencia del seller, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia del seller? Es que si yo tengo marca registrada en Estados Unidos, yo puedo tener, esto es por ejemplo un home, puedo tener o desarrollar un home en Estados Unidos. ¿Qué significa desarrollar un home? Significa que tengo una página web o tengo una página web dentro de Amazon. Pero para esto necesito que mi marca esté registrada en Estados Unidos, ¿no? Y si está registrada en Estados Unidos o en cualquiera de los países que Amazon acepta, Perú, por ejemplo, hay varios países de la región que no aceptan, no voy a poder registrar. Tengo que registrarlo en Estados Unidos para poder tener este formato. Ahora, si yo no tengo marca registrada en Estados Unidos, puedo acceder a un listing. Esto es un listing, es un listado donde puedo subir productos. Van a estar dentro de, se van a juntar con todas las empresas que han subido su listing y no voy a tener un home, no voy a tener una página web dentro de Amazon, pero mi producto igualmente se va a visualizar. Ahora, la diferencia entre una cuenta personal y una cuenta profesional es que en la cuenta profesional yo puedo generar acciones de marketing, de Amazon Ads, de poder pagar, por ejemplo, pago publicidad a un SKU en específico y puedo hacer que ese producto rote entre las primeras categorías. A diferencia de la cuenta individual, donde no pago mensualidad, no pago mi mensualidad de 39.90, lo único que voy a poder hacer es promociones de 2x1, descuentos, pero no voy a poder promocionar ese SKU dentro de las primeras, rotarlo dentro de los primeros puestos de la categoría. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y vendor solo es por invitación. Amazon compra stock a precio mayorista. Si Amazon ve que un producto rota o vende demasiado, lo que hace es, te quiere comprar como mayorista, pone su marca y sale a vender. Esa es la diferencia. Entonces, para tener claro, yo puedo tener un home dentro de una página web dentro de Amazon siempre y cuando tenga marca registrada en Estados Unidos. Puedo salir a vender a los mercados americanos teniendo un home siempre y cuando mi marca esté registrada. Si no tengo marca registrada, voy a generar un listing y este listing es una lista de productos dentro de otra lista que hay de todas las personas o empresas que venden los productos. Pero si tengo una cuenta profesional, voy a poder promocionar mi producto entre las primeras categorías. La diferencia de vendor es que vendor es por invitación y Amazon compra a precio mayorista. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre FBA y FBM? Nosotros vamos a centrarnos mucho más el día de hoy en FBA, pero la diferencia de FBA y FBM es que el fulfillment by merchant, el almacenaje de los productos está encargado o relacionado directamente al vendedor. Puedo gestionar, puedo tener un almacén externo donde yo pueda almacenar mis productos y a partir de ahí distribuir en el mercado americano. Ahora, ¿por qué es tan importante Amazon FBA o por qué es tan importante que el producto o mi producto como empresa esté presente en el mercado destino? En mercados maduros como Estados Unidos o mercados europeos o asiáticos, son mercados maduros donde el consumidor valora mucho la última milla. Entonces, es importante que el producto esté, antes de iniciar la venta, posicionado en el mercado destino. Esto quiere decir que nosotros tenemos que llevar primero un lote al país destino y a partir de ahí empezar a almacenarlo, posicionarlo, almacenarlo y empezar la venta y distribución a consumidor final. Ese es punto número uno. Y punto número dos es que los costos logísticos de enviar un kilo desde Perú por cualquier courier a Estados Unidos versus un kilo en mismo Estados Unidos. Los costos son muy, muy grandes en cuanto a la distribución y a la rapidez. Ahora, otro punto importante es que, por ejemplo, si yo tengo mis productos dentro de Amazon FBA, que es Fulfillment by Amazon, Amazon realiza todo, tiene centros logísticos donde realiza todo el servicio de posicionamiento, almacenaje y Fulfillment, entrega a consumidor final. Otro punto a su favor de Amazon es que si yo tengo mi stock dentro de Amazon, Amazon inmediatamente coloca mi producto como Prime. Eso quiere decir que ellos pueden garantizar que mi producto lo puedo entregar dentro de las próximas 24 horas. Entonces, hay pros y contras entre tener mi stock en un almacén externo en Estados Unidos, costo variable, o tenerlo en Amazon FBA. ¿Cómo decido? Con números, ¿no? Sacar números de cuánto me va a costar el almacenaje, el Fulfillment, el packing, la distribución, etc., y hacer un comparativo y ver si realmente me conviene FBM o FBA. Ahora, como vuelvo a repetir, el valor que tiene es que, una vez que mis productos están dentro del almacén, Amazon puede garantizar que ese producto va a ser entregado dentro de las 24 horas, por ende Sprite, y me va a ayudar al posicionamiento de mi producto, ¿no? Ahora sí, vamos a entrar al formato de Amazon Fulfillment. Había puesto un video, pero creo que no se puede ver en este formato. Vamos a pasar, ¿no? Los beneficios de la logística de Amazon es que, primero, como les estaba comentando, Amazon nos puede dar una categoría de Prime. Podemos entregar, hay formatos de envío el mismo día, envío en un día gratis, sin compra mínima, promoción para clientes Prime, etc. Nos brinda, además de brindarnos el almacenamiento, el Fulfillment y la entrega a consumidor final, nos brinda formatos donde podemos llegar a clientes Prime y donde podemos entregar nuestros productos en el menor tiempo posible, pero utilizando este formato podemos llegar a sus clientes Prime, que es uno de los clientes más importantes que tiene Amazon, ¿no? En la logística de Amazon, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Enviamos nuestros productos a un centro de distribución de Amazon, ¿no? Lo que tenemos que hacer es enviar un lote desde Perú hasta los almacenes de Amazon. ¿El consejo cuál es? Primero, acordémonos siempre que nosotros vamos a ingresar a un nuevo mercado. Y al ingresar a un nuevo mercado es que mi producto todavía no se conoce y mi producto es nuevo y por ende tengo que tener data y hacer un análisis de mercado. Entonces, en ese punto, en mis primeros envíos, yo no voy a necesitar enviar volúmenes enormes, ¿no? Si soy una pyme que quiere probar mercado, que tiene varios productos, lo que voy a hacer es enviar más variedad que cantidad y poder generar justamente, una vez que tengo mis productos en Amazon FBA, ya han llegado, están posicionados, voy a trabajar sobre marketing en Amazon Ads o en publicidad de Amazon para poder posicionar mis productos y ver, por ejemplo, si tengo seis o siete categorías, ¿qué es lo que necesito? Data. Voy a pagar promoción para ver exactamente cuál de estos productos es el que se mueve más, como se denomina, ¿no? Voy a ver cuál de mis productos es un producto estrella que se mueve y que se puede comercializar. En un segundo envío tendré claro cuáles son los productos que más se han movido y que menos se han movido y cuáles voy a enviar y quizás cuáles no. Entonces, ahí es donde yo tengo que generar esta información, esta data, ¿no? Si bien es cierto, Amazon nos brinda el centro logístico, pero es trabajo de nosotros, justamente todo es trabajo, el trabajo más grueso es el trabajo de generar estas acciones de promoción para que nuestros productos sean reconocidos en el mercado de destino, ¿no? Amazon recibe y almacena nuestros productos, si es cierto, Amazon recibe, es más, nos puede dar el servicio, nosotros podemos imprimir las etiquetas, todos los productos tienen que ir con código de barra, adicionalmente a esto, Amazon nos brinda unos códigos que tenemos que imprimirlo antes de enviar, pero si nosotros no lo imprimimos y creemos que Amazon lo haga, Amazon igualmente puede darnos este servicio, ¿no? Además almacena nuestros productos. Acordémonos que Amazon es un centro logístico, es un centro logístico de costo variable. Yo puedo enviar una caja, dos, tres, un pallet, dos pallets, y me van a cobrar específicamente por el volumen o el peso volumétrico que estoy almacenando, ¿no? Nuestros productos están disponibles a la venta con el icono Prime, como les comentaba, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros productos, Amazon los puede, puede garantizar la entrega del producto dentro de las 24 horas, ¿no? Prepara y empaca nuestros productos, sí, porque Amazon nos brinda el servicio de full filme, ¿no? Amazon envía los productos al mercado, al consumidor final, ¿no? Amazon cobra el pago al cliente y nos hace el depósito, ¿no? Y además tenemos el servicio post-venta de Amazon que puede ver devoluciones o reembolsos. Todo ese servicio nos brinda Amazon. Entonces, nuestro trabajo es monitorear exactamente todo el formato logístico, pero a la vez nuestro trabajo más fuerte es posicionar ese producto en el mercado de destino, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, si nuestro producto tiene, está en el mercado de destino, Amazon nos brinda mayores oportunidades porque están en los almacenes de Amazon, nos brinda más rápido el formato de Buy Box, donde nos puede dar el formato de Buy Box, donde se puede posicionar más rápido el producto. Adicionalmente a esto, nos da descuentos o puede brindar descuentos por ventas Prime, ¿no? Si vemos en la parte inferior, brinda descuentos para Prime, brinda descuentos para venta de productos, y todo este formato nos ayuda, mejor dicho, al consumidor final a decidir o a comprar el producto más rápido, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Que está enviado por Amazon, ¿no? Está enviado por Amazon el seller y las promociones que tiene por producto Prime. Entonces, tener nuestros productos en los almacenes, entonces, tener nuestros productos en los almacenes de Amazon ayuda a que nuestros productos tengan mayor posicionamiento, ¿no? Acá podemos tener una visión gráfica, ¿no? Nosotros producimos, enviamos los productos a Amazon, enviamos a los almacenes de Amazon, ¿no? Generamos el formato online, se recibe la orden, ¿no? Nosotros empacamos y Amazon envía, mejor dicho, Amazon empaca, Amazon envía la orden y el cliente recibe el paquete, ¿no? Entonces, es un formato donde nos permite ingresar a mercados de destino a costos muy competitivos, porque esto era impensable poderlo hacer en los años 90, ¿no? Era impensable que quizás tengamos un formato de costo variable, teníamos que tener todo un formato logístico de alquilar un almacén físico, contratar personal, pero ahora podemos ingresar con estos formatos de costo variable, ¿no? Entonces, ¿por qué vender en Amazon FBA? Tiene muchos beneficios, ¿no? Primero, mi producto está en destino, por ende, mi producto, al momento de enviar mi producto al consumidor final, voy a tener un precio más competitivo que enviar desde Perú, como le vuelvo a repetir, un kilo, ¿no? Puedo enviar por currir un kilo, pero desde el fuel, el IGB y en la tarifa que me cobren, así tenga, el precio que tenga, va a ser mucho mayor que hacer un envío desde Estados Unidos a otro estado en Estados Unidos, ¿no? Otro punto importante es que mi producto inmediatamente se vuelve Prime, puedo acceder a clientes Prime, puedo tener promoción con clientes, con potenciales clientes que les interese mi producto y tengo mayor posicionamiento de mi producto en el mercado americano, ¿no? Entonces, para vender como minorista en Amazon FBA, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Es registrarme en Amazon. Como ya habíamos visto anteriormente, puedo registrarme como cliente, puedo registrarme como seller individual o profesional. Profesional 39.99 e individual 9.99 por cada producto vendido, ¿no? Hay que seleccionar FBA como método logístico, porque yo puedo seleccionar FBM que yo envío desde donde esté o selecciono FBA. Una vez que selecciono FBA, Amazon me va a pedir toda la información de peso volumétrico, packing, volumen, etc. y me va a brindar toda esa información. Le voy a brindar a Amazon por medio de Amazon Seller Central y ahí Amazon me va a brindar los códigos de barra que necesito colocar en cada caja y me va a brindar a qué almacén voy a ingresar a Estados Unidos, ¿no? Enviamos los productos a los centros logísticos y una vez que enviamos los productos a los centros logísticos, Amazon lo que hace es escanear, posicionarlos y como ya tengo mi listing activo, genero ya el listing para la venta, ¿no? Amazon se encarga de vender tus productos con el distintivo Prime, como dijimos. Si el producto está dentro de los almacenes de Amazon, inmediatamente se convierte en Prime. Otro punto que no debemos dejar de pasar es que sí o sí debemos de tener un presupuesto de marketing. Este presupuesto de marketing tiene que ser un presupuesto que nos permita posicionar mi producto en la plataforma. Como dijimos, el trabajo es sistémico, tengo que tener trabajo en redes sociales, es más, redes sociales acondicionadas al mercado de destino donde quiero llegar. Si voy a ir al mercado americano, puedo empezar a trabajar redes sociales en inglés, colocar posicionamiento, enlazar posts con productos en Amazon, etc. Hay infinidad de acciones que podríamos realizar, pero acordémonos siempre que esto es un embudo de conversión y en el embudo de conversión estamos en la parte más superior, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo previo que se denomina reconocimiento de marca. Entonces, tenemos que trabajar el formato de reconocimiento de marca. Ok, Amazon prepara los paquetes y envía los productos al consumidor final, ¿no? Amazon genera todo este formato de fulfillment donde nosotros no nos preocupamos por el envío del producto. Nuestro trabajo, y como hablamos anteriormente, nuestra preocupación principal es trabajar para que mi producto se posicione en la plataforma de Amazon y en el mercado de destino, ¿no? Ese es mi trabajo principal. ¿Solo tienes que cobrar por tus ventas? Bueno, Amazon cobra, hace el cobro de mis ventas y hay dos opciones. O tengo una cuenta americana donde me depositan el dinero o, de lo contrario, puedo trabajar con Pioneer donde Pioneer me permite o me brinda un número de cuenta americana online y Amazon me hace el depósito en Pioneer y de Pioneer traslado mi dinero a una cuenta en Perú, ¿no? Ahora sí, nos vamos a tarifas logísticas de Amazon. Acá hay que tener claro que Amazon FBA tiene varios conceptos en cuanto a las tarifas, ¿no? Tenemos uno, la tarifa logística de Amazon, que es la tarifa logística de Amazon, que es la tarifa de referencia y la tarifa de venta por artículo. Eso es el cobro que te hace Amazon por cada producto vendido. Ahora, tenemos otra tarifa, que es el costo de gestión logística, ¿no? Es una tarifa por... Este costo de gestión logística tiene que ver mucho con las medidas del producto y esto es para que Amazon pueda enviar tu producto al consumidor final. Ahorita vamos a ver, hay varias tablas, hay mucha información, pero vamos a ver en forma práctica con un producto cómo podemos ver eso, ¿no? Ahora, y la tercera tarifa es el costo de almacenamiento, ¿no? Uno, de nuevo, recapitulando, tenemos, uno es la tarifa logística de Amazon, donde está Amazon, nos cobra las comisiones por venta. Dos, es el costo de gestión logística, que esto es el manipuleo, por decirlo así. Y tres, es el costo de almacenamiento, el costo del producto por almacenar sus productos en Amazon, ¿no? Ahora, en la tarifa de... En la primera tarifa, que es tarifa de referencia, hay una lista de productos, ¿no? Hay una lista de productos y categorías donde Amazon nos brinda cuál es el porcentaje que nos cobra por... que nos cobra por producto o por categoría de productos, ¿no? Entonces, acá podemos ver que en Grocery and Gourmet, en productos procesados, tenemos una tarifa de 8% si el precio del producto no supera los 15 dólares y 15% si el precio... Entonces, como pueden ver, cada producto, cada categoría de producto tiene un porcentaje para el costo de referencia, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un producto que es maca, harina de maca, que el precio es 19 dólares, ¿no? 19 dólares. Si nosotros vemos 15%, porque ya superó los 15 dólares, entonces, el 15% de 19 es 2.85. Nosotros, por cada producto que vendemos de maca, vamos a pagar 2 dólares 85 de costo de referencia, ¿no? De tarifa de referencia en Amazon. Ahora, acá tenemos el costo de gestión logística. Acá hay muchísima información, pero vamos a hacerlo de la forma más práctica posible, ¿no? Tenemos un producto de tamaño estándar o pequeño. Está categorizado, ¿por qué? Porque el peso de la unidad es inferior o igual a una libra. El lado más largo es inferior o igual a 15 pulgadas. El lado mediano es inferior o igual a 12 pulgadas. Y el lado más corto es inferior o igual a 0.75 pulgadas. Si no cumple toda esta información, el producto no cumple a los requisitos de tamaño, se considera tamaño grande, ¿no? Entonces, aquí tenemos... Este es un punto neurálgico en todo el formato de envío de nuestros productos a Amazon. Porque si nuestro packing es mayor a lo que Amazon nos dice, siempre vamos a pagar la penalidad y no va a salir más caro el almacenaje o la gestión logística, ¿no? Ahora, vamos a verlo desde la parte práctica. Acá, en el producto anterior que hemos revisado. Es más, este producto lo he sacado de Amazon. Ahí nos dan las dimensiones y nos dan el peso. Por ejemplo, dimensiones de producto 6 por 1.5 por 10.5 pulgadas y tiene 10.5 onzas, ¿no? Esa es la información del producto que nos están brindando. Ahora, vamos. Es más, más adelante les voy a dar el link. Hay un link de una calculadora de Amazon, de Amazon FBA que nos permite calcular todo esto, ¿no? Entonces, para... Tenemos la calculadora y la calculadora de Amazon nos dice... Esta es una fórmula, ¿no? 6 por 1.5 por 10.5 entre 139 nos da 0.68 libras. Esas libras las convertimos a onzas y nos da 10.88 onzas. Eso quiere decir que de 6 a 12 onzas mi tarifa al mes de octubre es de 4.27 dólares. Ven que acá hay varias tarifas. Tenemos el tamaño estándar, tamaño pequeño, tamaño grande estándar. Entonces, se dan cuenta que si yo veo el peso volumétrico y lo traslado a la tabla de Amazon solamente porque me pasé en una medida simplemente paso directamente al tamaño grande que podría haber pagado 3.43 o 3.98 pero porque pasé el tamaño voy a pagar 4.27. Entonces, para que tengan en claro que los costos de gestión logística de Amazon hay que analizarlo al milímetro. ¿Por qué? Porque quizás si estoy a tiempo puedo generar packing que no pasen las medidas y que me ayuden a poder tener una mejor gestión logística en Amazon y no pagar sobrecostos. Igual acá yo estoy colocando igual este PPT se lo va a compartir pero estoy colocando los costos de gestión logística de Amazon para tamaño mediano, pequeño, grande. Ahora, los costos de almacenamiento. Acá tenemos costos de almacenamiento. Los costos de almacenamiento hay dos tarifas. Tenemos de enero a septiembre es una tarifa y de octubre a diciembre es otra tarifa. Entonces, hay dos tarifas para... Es más, tenemos tarifas para no peligrosos y para mercadería peligrosa. ¿Por qué le decimos mercadería peligrosa? Quizás baterías de litio, etc. Entonces, hay características de productos que se consideran productos peligrosos. Entonces, el costo de almacenamiento. Para el costo de almacenamiento es de la misma manera vamos a trabajar la fórmula. Tenemos largo por ancho por alto, 6 por 1.5 por 10.5 entre 1.728 que es la fórmula para pasar a pies cúbicos. Tenemos 0.055 pies cúbicos y eso lo trasladamos a onzas. 10.88 onzas. Entonces, una unidad que tiene 0.55 pies cúbicos por unidad por 2.40 por pie cúbico que nos cobran. ¿Por qué? ¿Por qué 2.40? Porque tamaño estándar de octubre a diciembre, ¿no? Eso ya lo tenemos en la tabla. Entonces, 0.55 pies cúbicos por unidad porque ya tenemos los pies cúbicos por 2.40 por pie cúbico tenemos una tasa de octubre a diciembre de 0.13. Esto quiere decir que el costo de almacenamiento por producto nos va a salir 0.13 aproximadamente, ¿no? Entonces, acá tenemos los formatos. Este es el formato de la calculadora de Amazon donde ustedes van a poder analizar. Yo lo he desagregado para que ustedes tengan el conocimiento de dónde sale cada costo. Pero tenemos, por ejemplo, las tarifas de Amazon donde está la tarifa de referencia y la tarifa fija por venta de artículo. Como dijimos, la tarifa de referencia es un porcentaje y la tarifa de venta por artículo es 0.99 fijo. Tenemos costo de gestión logística. El costo de gestión logística ya saben cómo sale la fórmula pero adicionalmente como dice la tabla complementos de servicio si yo quiero bolsa opaca cinta adhesiva etiqueta embolsado envoltura va a tener un costo adicional, ¿no? Y adicional el costo de almacenamiento de acuerdo a la temporada que lleguemos. Entonces, como ustedes pueden ver Amazon tiene realmente todo el formato estipulado y ustedes pueden hacer un análisis previo tienen que hacer no pueden tienen que hacer un análisis previo antes de empezar a vender sus productos en Amazon FBA. Primero ver si el producto es rentable si es que el producto está en un nicho de mercado que me interesa y a partir de ahí empezar a hacer todo el análisis, ¿no? La calculadora de Amazon igual está acá el link donde ustedes pueden ingresar y hacer el análisis de sus productos que le va a ayudar muchísimo al momento de ingresar y analizar productos los costos de sus productos en Amazon. Aquí lo que vamos a ver es el análisis de venta en Amazon que es muy interesante y me interesa que ustedes puedan tener una visión un poco más amplia. Este análisis se utiliza hay muchas herramientas que hacen análisis de códigos así. Acá lo que estamos analizando no es la categoría sino el código asín del producto que quiere decir el producto en específico. Voy a analizar por ejemplo acá estoy analizando cacao harina y cacao orgánico pero específicamente este producto cuánto está vendiendo este producto que se ha colgado y ustedes pueden ver que este producto se está vendiendo en un mes ha vendido 46 mil 279 dólares. Igualmente este es cacao orgánico estoy analizando específicamente el producto este producto está vendiendo aproximadamente 76 mil dólares al mes aproximadamente en Amazon. Nueces del Brasil de la misma manera este producto está vendiendo 126 mil dólares en la plataforma de Amazon. Y nueces del Brasil igualmente este producto está vendiendo 91 mil dólares aproximadamente en la plataforma de Amazon. Igual vamos a ver otros productos como calzado este producto está vendiendo 241 mil dólares aproximadamente toallas está vendiendo 452 mil dólares en la plataforma de Amazon. igual acá tenemos esta es otra herramienta que se ha utilizado para hacer análisis de esto es tocino rebanadas de tocino y ustedes pueden visualizar que tiene una demanda alta y competencia baja en Amazon Canadá y en Amazon Estados Unidos hay una demanda alta y una competencia alta. Este producto está vendiendo aproximadamente 66 mil dólares a nivel de plataformas de Amazon. Igualmente este es aceite de oliva y el aceite de oliva es un producto que en Amazon Estados Unidos tiene demanda alta competencia alta y está vendiendo un promedio de 68 mil dólares en la plataforma. Ahora vamos a ver lo que denominamos trabajo sistémico ¿no? El desarrollo de acciones de promoción y venta en comercio electrónico tiene que ser sistémico lo que habíamos hablado. El trabajo sistémico es un trabajo que se realiza a nivel multicanal a nivel multiplataformas ¿por qué? Porque si yo cuelgo mi producto de forma pasiva en una plataforma o cuelgo mi producto en Amazon y lo dejo estancado no cuelgo promoción no hago promoción en Amazon no tengo reconocimiento de marca no voy a tener resultados ¿no? Acá le voy a poner un ejemplo para que ustedes vean más o menos vamos a analizar dos productos que son lo mismo son cápsulas de maca este producto está vendiendo ha vendido mejor dicho 15 mil dólares aproximadamente al mes este producto está en Amazon FBA ¿no? están los almacenes de Amazon y vamos a entrar a sus redes sociales para empezar este producto tiene 16 mil 16 mil personas que están siguen los productos tiene promoción en país de destino eso quiere decir que promoción acondicionada en inglés está trabajando redes sociales tiene página adecuada para conversión a ventas ¿no? tiene cupón de descuento tiene carrito de compra o sea está condicionada para venta y ahora tenemos un producto que es lo mismo cápsula de maca pero está vendiendo 700 dólares igual está en los almacenes de Amazon FBA y decimos ok si los dos productos son iguales porque hay mucha diferencia veamos acá redes sociales no está condicionado para para imagen no acondicionada para venta no realiza acciones de promoción ni difusión no realiza acciones de promoción digital página no adecuada para venta online eso quiere decir que no hay conversión a venta entonces como podemos observar trabajar y llegar a mercados internacionales por medio de marketplace como Amazon y utilizar el formato FBA son realmente puede darnos muy buenos resultados pero tenemos que tener en cuenta que hay que tener un trabajo previo de análisis hay que acondicionar el producto al mercado de destino como hablábamos al inicio y yo les comentaba el café es un producto que ha evolucionado de tal manera café a consumidor final de que el packing es uno de los componentes muy importantes para la toma de decisión de compra acordémonos que si vamos a vender online o ingresar a países a nivel internacional el primer contacto que tiene el usuario con nuestra marca es con el packing y la toma de decisión del producto va a ser con el packing entonces trabajemos sobre eso y listo muchísimas gracias por haberme escuchado no sé si tienen alguna duda alguna consulta sí acá hay unas preguntas por interno información sobre los marketplaces que nos recomiendas para promocionar textiles para textiles para por ejemplo Amazon es una es una es una plataforma que que tiene o sea si es que es a consumidor final es Amazon si es que es venta B2B hay que utilizar otras plataformas pero a consumidor final y si se genera hay mucho producto para niños bebés jóvenes que tienen mucha rotación en Amazon pero vuelvo a repetir hay que analizar el el costo de envío la toma de decisión siempre es sobre el factor logístico si mi producto puede ser buenísimo pero enviarlo me va a costar más caro que el producto no lo voy a comprar no entonces hay que tener en cuenta el factor logístico para la la toma de decisión del consumidor final y cuál les recomendaría si es que a consumidor final es Amazon y si es es venta por formato B2B por volumen hay una muy buena plataforma también es Alibaba Alibaba es una plataforma que ayuda a poder encontrar clientes a nivel mundial si bien es cierto la plataforma es china pero los compradores son a nivel mundial ¿no? En indican ¿en qué casos podemos dar el salto de un marketplace local a uno mayor como Amazon? Nosotros damos el paso el paso cuando estamos claros y hacemos nuestro análisis financiero económico que vamos a poder primero mandar un envío un envío al país de destino un lote y además no solamente es enviar el lote sino tener en cuenta que cuando nosotros enviamos un lote tenemos que ponernos una meta de venta ese lote lo voy a vender en los próximos mi piloto va a ser de 60 días voy a hacer todas las acciones de marketing acciones de venta para que ese lote se venda en los próximos 60 días y después de los 60 días generar una reposición entonces mi análisis para decidir si voy a una plataforma como Amazon FBA es que yo pueda realizar por lo menos un envío inicial y después la reposición de esos productos porque de nada me sirve que envíe un lote y después de eso deje todas las acciones paralizadas y por ende esa inversión se quedó paralizada entonces si yo hago un análisis de que mi producto voy a poder primero promocionarlo a nivel de Amazon Ads y tener un presupuesto de marketing de aproximadamente 400 o 500 dólares mensuales para poder vender en Estados Unidos por medio de Amazon y poder hacer reposiciones creo que ya ahí podríamos pensar en dar un salto y hacer los análisis previos ¿no? Perfecto Omar Daniel pregunta ¿cuáles son las mejores herramientas para analizar las métricas de venta de la competencia? Para métricas de venta hay una buena herramienta que se llama Helium 10 o hay una herramienta que se llama Jungle Scout que son herramientas que permiten analizar códigos SKU y códigos ASIN en Amazon ¿no? Bien pregunta Mauricio ¿el código de barra de tu producto lo hace Amazon? Acá hay que tener claro que para levantar tenemos dos Amazon utiliza infinidad de códigos de barra pero uno para levantar mi listing me pide Amazon que yo tenga que tener un código UPC OEAN ese código UPC OEAN sí o sí tiene que ser de GC1 ahora adicionalmente cuando vaya a enviar mi producto de Perú a Estados Unidos para ingresar a Amazon FBA voy a generar un código de barra por la plataforma Amazon Seller Central ese código de barra me lo da Amazon pero es un código interno de Amazon ¿no? el código UPC OEAN lo voy a tener que comprar sí o sí al momento de levantar el listing ¿cuál es el nombre de la herramienta de Amazon para ver los productos con más demanda y menor competencia? como le comentaba pueden utilizar Helium 10 o Jungle Scout bien Mauricio creo que he entendido dice ¿qué pasa si no vendo debe ser mi producto ¿me siguen cobrando almacenamiento? exacto si no vende o sea es por eso que nosotros cuando enviamos el producto cuando tomamos la decisión de enviar un producto al mercado destino y ingresar a Amazon primero en un primer envío lo que yo no busco no es no es generar márgenes de ganancia altos porque estoy entrando en un mercado nuevo y lo que quiero es generar reconocimiento de marca entonces como quiero generar reconocimiento de marca lo que voy a tomar es ese primer lote lo puedo tomar como un presupuesto como un presupuesto o puedo utilizar para marketing ¿no? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? y para los siguientes también tengo que por ejemplo si yo envío un producto o un lote tengo que ponerme como dije anteriormente metas de venta tengo que ponerme metas de venta ¿por qué? porque ese lote no puede estar estático o no puede quedarse seis meses sin mover entonces pongo mis metas de venta este lote que ha llegado a Estados Unidos y ha subido a Amazon voy a venderlos en los próximos 60 días en esos próximos 60 días voy a tomar mis estrategias de venta los primeros 30 días van a ser precio normal después de los próximos 20 días van a ser precio al 20 y después el precio al 30 o al 35 ¿para qué? para tratar de liquidar ese lote lo antes posible ¿no? quizás si es que ya está cerrándose la fecha y no puedo venderlo acordémonos que ese lote al final si yo no lo vendo voy a seguir pagando almacén y si no logro venderlo después Amazon me va a decir bueno te voy a es más hay hasta penalidad por exceso de tiempo en los almacenes entonces Amazon te dice o lo descarto o lo sacas entonces pero son costos son costos adicionales que al final el producto termina termina descartándose entonces la idea es que en los 60 días que yo me estoy planificando es culminar con la venta de los productos generar promociones dos por uno cupones de descuento y así generar ese reconocimiento de marca porque mientras más gente compre mi producto hay más reviews hay más comentarios y gente que comprobó mi producto entonces hay que tomar desde esa arista nuestro ingreso a mercados nuevos ¿no? Omar preguntan ¿aplican las mismas dinámicas para los almacenes de Amazon en España? Exacto es la misma dinámica para España solamente que bueno acá en Estados Unidos es en dólares y en España es en euros pero es la misma dinámica tienen las mismas tablas solamente que las tablas van a ser en euros pero en sí aplica la misma dinámica ¿no? ¿cuándo The Stock perdón recomienda por producto para un primer ingreso por logística de Amazon? miren realmente como decíamos como hablábamos habíamos hablado anteriormente en un primer una primera incursión a Amazon en FBA es importante más la la variedad que la cantidad ¿no? porque si yo tengo no o sea por ejemplo tengo siete variedades de productos no necesito un pallet por cada uno de ellos porque mi producto recién está ingresando y lo que voy a hacer es validar más bien el mercado de destino voy a validar si ese producto tiene rotación si el producto tiene hay interés por parte del consumidor final entonces lo que necesito es variedad ¿cuánto podría enviar por cada uno de ellos? yo conozco empresas hasta que han enviado en una primera incursión diez a quince productos ahora es más también tengo que validarlo por ejemplo con el factor logístico porque con eso lo tengo que coordinar con mi agente de carga o con mi courier para ver por ejemplo hay tarifas hay tarifas por volumen y quizás no sé lo estoy hablando porque no tengo ahorita en mente exacto pero si envío cuarenta kilos o sesenta me va a cobrar me va a cobrar casi igual entonces prefiero utilizar el de sesenta kilos ¿no? entonces eso también hay que validarlo con la parte logística con mi agente de carga o con mi courier para ver cuál es el peso volumétrico ideal y que no me permita pagar exceso ¿no? pero vuelvo a repetir para una primera incursión lo que necesitamos es variedad y no cantidad este nada más bien primero muchísimas gracias por la invitación y simplemente de nuevo primero hay que analizar producto hay que ver un producto que sea disruptivo un producto que tenga valor agregado y buscar un nicho de mercado a partir de ahí hacer los análisis previos correspondientes desde el envío peso volumétrico y cuánto voy a pagar de almacenaje y además en el PPT está el link para la calculadora de Amazon cualquier duda cualquier consulta no duden en comunicarse conmigo y muchísimas gracias de nuevo por la invitación siempre con el pueblo gobierno del Perú no duden no duden